Presidente, solicitamos la cantidad de 100 millones de pesos para la construcción de un centro de salud territorial ubicado en calle Alpes, Francisco Villa, Coloria San Miguel, Teotongo, sección Puente Delegacional, Iztapalapa. Dicha obra beneficiará a más de 220 mil 886 habitantes, entre mujeres, niños, adultos de la tercera edad y personas con discapacidad. Hacemos mención que el predio con una superficie de 1.700 metros cuadrados está en resguardo de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, Coret, por lo que será necesario que Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, en el ámbito de sus facultades gestione su desincorporación para que sea transferido a la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal, para los efectos correspondientes. De total de la población en comento, el 50% sobrevió en situación de alta marginalidad, cuyas actividades fundamentales se ubican en la informalidad. Se trata de más de 230 mil personas que carecen de servicios y de atención médica. Una vez realizada la desincorporación, podría disponer de los 100 millones de pesos que solicitamos a esta soberanía sean autorizados para que, a su vez, la Secretaría de Finanzas, SEFINA, asigne la partida presupuestal para la respectiva edificación, equipamiento y los pagos relativos al personal médico, paramédico, grupos afines, técnico y administrativo, entre otros escalafones. Es necesario precisar que el 20 de marzo de 1996, 36 integrantes de la Unión de Colonos de San Miguel Teotongo AC solicitaron al entonces Secretario de Salud, doctor Juan Ramón de la Fuente Ramírez, la construcción de un centro de salud territorial 3 para los habitantes de alta marginalidad de la colonia San Miguel Teotongo, sección Puente. Recordamos que el gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Salud, debe hacer realidad el derecho a la protección de la salud con programas de servicios médicos y medicamentos gratuitos, dirigido a la población de la Ciudad de México que no cuenta con seguridad social pública. El derecho a la salud debe considerar cuatro elementos. Disponibilidad, es decir, contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud, así como de los programas respectivos. Además de accesibilidad, todo sin discriminación, con accesibilidad física, económica y además del acceso a la información. Debe contar con aceptabilidad la que todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados, a la par sensibles a los requisitos del género y el ciclo de vida. Respecto a la calidad, los establecimientos, bienes y servicios de salud, estos deberán ser apropiados desde el punto de vista científico, médico y ser de buena calidad. Es pertinente destacar que el derecho a la salud no sólo abarca la atención de salud oportuna, sino también los factores determinantes de la salud, como el acceso eficiente de agua potable y condiciones sanitarias adecuadas, el suministro apropiado de alimentos sanos, una nutrición apropiada, una vivienda adecuada, condiciones sanas en el trabajo y el medio ambiente, y acceso a la educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud, incluida la salud sexual reproductiva. En la Organización Mundial de la Salud se establece que goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. El derecho a la salud significa que el Estado debe crear las condiciones… Concluya, diputada. Concluyo, que permitan que todas las personas puedan vivir lo más saludable posible. Proyecto de secreto con punto de acuerdo, por el que se propone la modificación del artículo 5 de la iniciativa con proyecto de decreto del presupuesto de egresos del Distrito Federal para el ejercicio 2016, presentada esta soberanía, por el señor jefe de gobierno del Distrito Federal, doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, en el sentido de ampliar los recursos asignados a la Secretaría de Finanzas para que en el ámbito de sus atribuciones proporcionen un presupuesto de 100 millones de pesos adicionales, mismos que serán destinados para la edificación, equipamiento y asignación del personal médico, paramédico, administrativo y operativo. Instruya al oficial mayor del gobierno del Distrito Federal, maestro Jorge Silva Morales, gestión ante la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Coret, la desincorporación del predio ubicado en calle Alpes Francisco Villa, colonia San Miguel de Otongo, sección Puente Delegación Iztapalapa y se ha transferido a la Secretaría de Salud del gobierno del Distrito Federal para la creación de un centro de salud de un terreno de una superficie de mil mil setecientos metros cuadrados. Es cuanto, señor presidente. Gracias.